queridos y queridas hermonautas hoy hablaremos sobre la toxoplasmosis una enfermedad transmitida por los gatos durante mucho tiempo se pensaba que era solamente un parásito eliminable del cuerpo pero con más estudios se descubrió que puede permanecer en el organismo humano durante toda la vida y a veces asintomático y a veces puede causar una serie de problemas que pueden ir desde el dolor de cabeza hasta ceguera permanente malformaciones en los fetos enfermedades de pulmón mialgias enfermedades de hígado enfermedades de corazón enfermedades de intestino enfermedades prácticamente de todo lo que tenemos en el cuerpo los estudios también han comprobado que presencia de este parásito en el cuerpo puede aumentar niveles de dopamina en el cerebro lo que puede ocasionar esquizofrenia y algunos otros trastornos y enfermedades psíquicas y psigiátricas y también puede aumentar niveles de testosterona en el cuerpo de los hombres pero no sólo eso la toxoplasmosis ocasiona en los ratones transformando totalmente su mentalidad que no solamente dejan de temer a los gatos sino que buscan su olor y se les acercan de manera más intrépida además hace lento sus movimientos de manera que el gato los puede comer de voladita y le transmiten la toxoplasmosis que luego se transmite a través de las heces al ser humano por ejemplo se estima que el nivel de infección por toxoplasmosis en las ciudades y en el campo puede ir desde 10 hasta 90% promedio 30% una tercera parte de nosotros tenemos toxoplasmosis sintomática o asintomática no esto sí que no yo no tengo ninguna toxoplasmosis tengo gato pero no toxoplasmo matemático bueno se te hace normal que tu gato se deja fotografiar con un ratón en la cabeza es que mi gato estaba distraído para prevenir la toxoplasmosis número uno no coma carne no coma carne cruda esto ya lo sé la carne cruda es insegura si tiene gato limpie su caja donde hace excrementos a diario y lávese bien las manos y lave mucho muy bien las frutas y verduras si trabaja en su jardín siempre póngase guantes y lávese las manos después y si tengo toxoplasmosis en este caso tome remedios naturales contra toxoplasmosis como es té de tomillo té de orégano aceite de orégano cúrcuma granada ajo aceite de coco papaya cómala con todo y la semilla a sus jugos de naranja un poco de gel de sábila si te gustó el vídeo ponle click me gusta compártelo con tus amigos inscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho hazlo ya y también deja tus comentarios con recomendaciones para temas de mis próximos vídeos chao no 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 no